Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos. En Digital, el programa PORI para los profesionales del mundo digital. ¡Empezamos! En el tiempo que ha pasado desde que le has dado al play en este podcast hasta que has empezado a escuchar mi voz, se han fabricado 150 bicicletas en todo el mundo. Y es que la industria de las bicicletas ha experimentado un crecimiento brutal en los últimos años. Un crecimiento sin igual cuando lo comparas con cualquier otro método de transporte. Si nos remontamos a 1965, la producción anual de coches y bicicletas era prácticamente la misma. Unos 20 millones de unidades al año para cada uno. En 2003, la producción anual de coches llegaba ya a los 42 millones de unidades. Pero la edad de las bicicletas ya se había disparado por encima de los 100 millones. A día de hoy, por cada coche que llega al mercado, llegan también 3 bicicletas. Y a cada segundo que pasa, se fabrican 5 bicicletas nuevas en alguna parte del mundo. Este año se fabricarán unos 130 millones de bicicletas en todo el mundo, que se unirán a un parque existente de más de 1.000 millones de este ya popular medio de transporte. A día de hoy, más del 60% de la fabricación mundial de bicicletas se realiza en China y Taiwán. Aunque en el top 15 de países exportadores de bicicletas encontramos unos cuantos países europeos como Holanda, Alemania, Portugal, Hungría o Italia. España se encuentra en la décima posición con un 1,5% del total de exportaciones. Y en la posición 13 en cuanto al número de bicicletas en el parque existente, con casi 7 millones de unidades. Un 0,7% del total mundial. Desde el punto de vista de su uso en el día a día, encontramos muchísimas variaciones. En Estados Unidos, las bicicletas representan menos del 1% de los viajes urbanos. Ahí se mueve muchísimo con el coche. Pero en Europa, los números son mucho mayores. En Italia, el 5% de los viajes urbanos se hacen en bicicleta. Y en los Países Bajos, esta cifra sube hasta el 30%. De hecho, 7 de cada 8 adolescentes holandeses tienen una bicicleta, lo cual hace que esté muy arraigado en su cultura. En China, debido al impacto del desarrollo de múltiples industrias en los últimos años, el porcentaje de desplazamientos urbanos realizados en bicicleta ha bajado desde el 33% en 1995 al en torno del 20% en la actualidad. A día de hoy, estamos viviendo una auténtica eclusión de la industria de las bicicletas debido a múltiples aspectos. Desde la prohibición de acceder con automóviles a los centros de algunas ciudades, hasta la gran eficacia en la logística de última milla que aportan las bicicletas en las grandes urbes, pasando por las bicicletas eléctricas que están cogiendo una posición muy relevante en la nueva movilidad. Y es que la bicicleta es, con diferencia, el método de transporte más eficiente. Desde un punto de vista mecánico, el 99% de la energía que soltamos en los pedales al empujarlos se transmite a las ruedas. Evidentemente, esto es si utilizamos una cadena en buenas condiciones. Cuando vamos en bicicleta, necesitamos 100 calorías para hacer casi 5 kilómetros. Con estas 100 calorías apenas podremos recorrer 85 metros en un coche y 1 kilómetro si vamos andando. Gracias a todo esto, la bicicleta se está abriendo nuevos caminos en nuestro día a día y esta industria seguirá creciendo con fuerza en los próximos años. Para profundizar en este mercado desde el punto de vista digital, esta mañana tenemos el placer de entrevistar a Xavier Clavería, CEO y fundador de Santa Fixi, una tienda online de bicicletas Fixi y Single Speed y accesorios relacionados con el mundo del ciclismo urbano. En la actualidad, Santa Fixi vende a más de 30 países y en 4 años han conseguido más de 25.000 clientes de toda Europa. De esta forma, se han convertido en la primera tienda online de Europa en cuanto a venta de bicicletas Fixi y accesorios para el ciclismo urbano. Si todavía no me conoces, mi nombre es José Carlos Cortizo, Corti para los amigos, y soy cofundador y director de marketing de Brainsins y colaboro en otras empresas como Fotografía e-commerce y Product Hackers. Semana tras semana os traigo un nuevo episodio de este podcast, En Digital, donde compartimos conocimientos y experiencias por y para profesionales del mundo digital. Podéis suscribiros a nuestra newsletter y encontrar todos los canales a través de los que emitimos este podcast en nuestra página web en.digital.en.digital. Y siempre que queráis, podéis contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales o a través del email hola.en.digital. Para los que seáis de Madrid y os interese el comercio electrónico, os recomiendo el evento que hacemos el próximo 25 de abril en Cash School sobre Marketplaces en e-commerce. Tenéis más información en las notas del podcast. Y al terminar el episodio os contaremos otros cuantos eventos en los que vamos a estar en los próximos dos meses. Sin más, nos metemos ya en la entrevista del día. Esta semana hablamos con Xavi Clavería, CEO y fundador de Santa Fixi. Con Xavi hablamos de la historia y evolución de esta tienda online de bicicletas fixis y urbanas, los aprendizajes y experiencias que han vivido desarrollando su modelo de venta online, su transición hacia una marca de productos de ciclismo urbano y muchísimo más. Así que sin más, ¡adelante entrevista! Estamos con Xavi Clavería, CEO y fundador de Santa Fixi. Además, estamos en las oficinas de Santa Fixi y hacía muchísimo tiempo, muchos años que me quería pasar, pero luego nunca he cuadrado. Xavi, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Gracias a vosotros. Pues hoy quería que contáramos la historia de Santa Fixi. Ya lleváis muchos años, habéis conseguido muchos logros y estáis vendiendo bicicletas de piñón fijo por toda… Urbana. Urbana. Periños. Fixi y demás por toda Europa. Y me parece que es un ejemplo genial de e-commerce de nicho, de rentabilidad, de un montón de cosas. Y todo esto es lo que quiero que hablemos hoy. Pero antes de ello, siempre me gusta que empecemos hablando de tu historia. Es decir, cuéntanos, ¿cómo te empiezas tú a meter en el mundo digital y qué hiciste antes de llegar a la idea de Santa Fixi? Pues yo antes de meterme en Santa Fixi a nivel digital no tenía prácticamente ni idea. Yo, de hecho, me licencié en economía, trabajaba en una consultora gestoría en Barcelona y recuerdo que en los últimos años estuve estudiando un máster de dirección financiera contable a la empresa. O sea, nada tenía que ver. Pero sí que es verdad que me gustaba el mundo online, me gustaba el tema digital porque tenía… Bueno, era un tema que me parecía el futuro. Y sí que es verdad que siempre tenía el gusanillo de hacer algo yo, de crear algo yo. Lo que ocurre es que en el 2010 no tenía ninguna idea de negocio y dejé el trabajo, acabé el máster y fui a vivir a Londres. Estuve ahí unos meses estudiando inglés y ya al principio de todo, de mi estancia en Londres, me di cuenta de que la ciudad había hecho un cambio radical en el nivel de movilidad porque yo había ido hacía unos años y todo el mundo era metro, bus o coche privado. Y en 2010-11 ya había una multitud de biciclistas urbanos que se movían por la ciudad, iban a trabajar o estudiar en bicicleta. Entonces, la verdad es que en Barcelona había gente, yo tenía una bicicleta, siempre había sido ciclista, pero ya había empezado a ir en bicicleta en la ciudad, casi nadie iba. En realidad la gente a veces me miraba raro porque me veían Xavi con una bicicleta entrando en una plaza de gracia y me decían, ¿dónde vas con una bicicleta? Claro, esto era en 2008 o 2007. Pero en Londres era mucho más heavy, era lo normal. Entonces compré una bicicleta, bueno, de hecho los compañeros de piso iban en bici y dije, hostia, pues una bicicleta más chula. Entonces empecé a informarme, miré por internet y fui a Gumtree, que es una página web de cómo clasificaos para buscar habitaciones, y ahí vi un anuncio de una bicicleta de color blanco con ruedas rojas, súper bonita, súper bonita, no había visto nada igual durante mi vida. Y fui a la tienda física que tenían y resulta que era un tío que era chino, que tenía un restaurante. Luego me enteré que tenía un restaurante, le cerré el restaurante, empezó a traer bicicletas de China porque su tío tenía una fábrica de bicicletas en China. Entonces yo fui a la tienda, eran las primeras bicicletas de piñón fijo, y le dije, oye, ¿qué es esta bici que he visto en la foto? Y él me dijo, bueno, no sé, cógela como tú quieras, personaliza como quieras, coge la rueda que quieras, con el manillar que quieras y tal. Y yo quedé en plan flipado, en plan, ¿qué me estás contando? Te molaba. Voy a poner la cadena y el sillín y cambiarle el color. Sí, sí, sí. Bueno, al final cogí la misma foto que había visto, a mí me gustaba, blanca y roja. Me decían si era Atlético de Madrid, no lo soy, yo soy del Barça, y empecé a dar vueltas por la ciudad, me gustó tanto. De hecho, iba con piñón libre, dos frenos. Nunca he ido full con el piñón fijo, pero me voy con la ciudad, iba muy cómodo. Y ahí empecé a pensar, digo, hostia, ¿por qué en Barcelona yo iba con una bicicleta de mierda súper fea? Una mountain bike antigua, sin ningún tipo de gracia. ¿Por qué aquí en Londres la gente va con bicicletas molonas y que son bonitas? Es decir, ¿por qué nos gastamos dinero con un coche que nos gusta y con la bicicleta en España? O ahorita en Barcelona vamos con lo peor para movernos por la ciudad. Luego sí que en mountain bike cada uno se gasta lo que puede. Y hablé con un amigo de mi marketing y el amigo de mi marketing me dice, oh, Xavi, eso es la transformación del producto. El producto pasa a ser movilidad por ser algo también de moda y de diseño. Y con esa teoría me gustaba, mi amigo de marketing sabe vender bastante el tema. Y yo dije, hostia, qué guay, pues esto hay que traerlo a España, a Barcelona. Entonces, en aquella época estaba mucho de moda el tema cafetería ciclista en Londres. Empezaban a salir, pero era mucha inversión. Entonces, en resumen cuentas, en vez de hacer una cafetería, algo mucho más desarrollado, hicimos una página web con seis modelos de bici. Esos seis modelos de bici y esa página web lo hizo un amigo, que a cambio de una bici me hizo la página web. Y encontrar, lo más complicado fue, de mi ignorancia, fue encontrar un proveedor de esas bicicletas que no tenían marca, que en España no estaban, y fui a la tienda de las bicicletas y intenté hablar con el chino, pero los asiáticos son muy cerrados. Entonces, cuando yo le empecé a decir, pero este de dónde viene, tal, no tenía ningún tipo de intención de decirme tal, y dije, bueno. Entonces, al final encontré un londinense, otro londinense, y él me dijo que sí, que nos traía bicis, eran un poco distintas. Entonces, nada, compré 30 bicis, medida alta de autónomo, la página web, que era una mierda absoluta, sin ningún tipo de política de privacidad, ni compra segura, ni nada. Puse la web y el primer mail de un cliente fue, me gusta mucho la bici, pero tu página web desea mucho que desear, o sea, da mucho que desear, y dice, no me fío. Y fue como, vale, gracias, tienes razón. Entonces, le respondí que compra la bici contra reembolso, que si no llegaba la bici, no pagaba. Y el tío dijo, ah, vale, pues ahora veo que hay alguien respondiendo mis e-mails. Me da más confianza. Me da más confianza, voy a comprar contra reembolso. Ese fue el primer cliente. De hecho, me gustaría un día darle un regalo, porque no lo sabe, pero fue el primer cliente de Santa Gixi. Creo que en algún listado, algún mail debe tener algún listado de las primeras facturas que emitís, estaría. Y me gustaría a veces, pero me gustaría saber si a cabo de seis años ha vuelto a comprar, ¿no? Porque a lo mejor ese tío, o sea, es el primer cliente, de hecho. Las bicis estaban en el garaje de mi padre, de mis padres en el pueblo, y de ahí, pues una compañía de transportes que ya no trabajamos, pues recogía las bicis y tal. O sea, os cogiste las 30 bicis de Londres, y os las trajisteis para acá, para hacer esa validación. La primera fase sería la validación de mercado. Esta parte quería que la contaras, porque es algo que le falta a mucha gente, la validación de mercado. Me parece genial el planteamiento. Oye, esto creo que tiene sentido. Me cojo unas cuantas bicis, no sé las mejores condiciones, pero voy a validar que realmente hay un mercado, que la gente está dispuesta a pagar por ello. ¿Cuántas más de esta fase? Porque tuvo que ser un show, ¿no? A partir de la primera venta. Bueno, el show fue proveedor. Luego, al cabo de un mes, un mes y medio, iba paseando por Gracia. En ese momento estaba... Yo había vuelto de Londres, claro, tuve que volver de Londres. Londres me encantaba y volví en plan un poco a tengo que hacer esto, pero en realidad yo quería quedarme ahí. Había hecho un grupo de amigos y me lo estaba pasando de puta madre. Llevaba unos años trabajando y estudiando y estaba estudiando inglés por la tarde, no hacía absolutamente nada o, bueno, cosas sobre Santa Fixi. Y luego los fines de semana salíamos con los amigos. O sea, tenía 28 años, era el plan perfecto del último Erasmus de tu vida, ¿no? Aprovechando. Aprovechando el último. Entonces volví y estaba por Gracia paseando y de repente veo una tienda de bicicletas que tienen las mismas bicicletas que yo. De hecho, uno de los modelos que yo traje a precio, o sea, súper económicas. O sea, lo que me estaban costando a mí, él las estaba vendiendo. Y fue como bajón absoluto, es decir, mierda, que he hecho yo mal. Y luego me enteré que ese tío pues había comprado un montón de bicicletas directamente desde... Asia-China. Y yo había pasado por un intermediario en Europa y había comprado 20, entonces un tema de escala. Entonces, claro, un problema fue que era la misma y había gente en los foros que ponía que era la misma bicicleta. Pero a favor mío tenía una web chunga, pero era una web a favor y que la tienda era un garaje textual, un puto garaje, como diríamos, que no era precisamente una tienda bonita de bicicletas. Entonces la gente decía, yo voy a comprar un garaje a un chaval que monta las bicis, no sé qué, se las compró Santa Fixi, que parece mejor. Y yo pensaba por dentro, pues si están en un garaje... Es lo mismo. ...en el pueblo, dice, no es mejor. Pero bueno, yo leía el foro y lo le decía. Y la táctica, entonces creo que fue... Entonces ya empecé a conocer... Entonces en ese proceso conocí a Chamba, me dijo el socio que miró la página web y me dice, aparte de chunga, es que no tienes nada de SEO, porque yo miraba en Google, buscaba bicicleta Fixi y Piñón Fijo y no salíamos. Y digo, pues si no hay competencia, tendría que ser el primero. Y dice, Chavis, que aquí me has puesto bicicletas para ciclistas molones, no sé qué. Y claro, ¿quién busca comprar una bicicleta? Y digo, la frase me la invento, pero digo, es verdad. Dice, esto lo ha hecho el informático antes, que no... Él lo cambió, me cambió la meta description y todo eso, que yo no sabía qué coño era. Y empezamos a salir ya en primera posición. La primera campaña de AdWords que hicimos fue gracias a... La hice yo gracias a un curso de Barcelona Activa. El coste por clic era súper barato. Cinco céntimos o cuatro céntimos. O sea, era súper rentable. Y entonces, bueno, se empezaron a vender las bicicletas. Ahí entró otro socio que luego salió. Y cuando vimos que había movimiento, pues empezamos ya con Chamba a desarrollarla y Chamba y Nuria entraron. Empezamos a desarrollar el nuevo diseño de la nueva web y el nuevo logo. Claro, en esa época hicimos mucho marketing de río, foros y tal, pero bueno, con la nueva página web, que salió al cabo de unos meses, pues empezó a traccionar, empezamos a añadir más marcas, salió algún proveedor más. Entonces, como salían también... Nosotros fuimos como los primeros... Bueno, los primeros online... Y hubo muchos emprendedores a lo mejor como nosotros que lo que hacían eran marcas de bicis. Nosotros fuimos online. Entonces, pues claro, era catálogo para nosotros. Entonces empezamos esa ola a crecer, crecer, crecer. No invertíamos nada en publicidad porque no era necesario. Y bueno, un poco... Luego fuimos cambiando de oficinas y... Te voy a preguntar, cuando hiciste este cambio de web, ya creaste la primera web más profesional, ¿cómo lo plantasteis? ¿Qué plataforma era? Ah, sí, bueno. Esto recuerdo una reunión. Creo recordar que Champa nos propuso alternativas. Una era PrestaShop, la otra era Magento. Y no sé si había alguna más. Supongo que yo propuse mirar Shopify. Y él dijo que lo mejor era Magento. Y entonces yo cero conocimientos de informática y el otro se hacía que en algún momento había tampoco de negocios de informático. Y Nuria es diseñadora. Entonces fue como, si tú dices esto, vamos a por Magento y hicimos la página web con el Magento. Perfecto. Y con Magento seguís hasta día de hoy, ¿verdad? Sí, va a ser que ahora ya no ha habido mil cambios, ya no sé qué versiones de Magento. No ha habido mil versiones. Hubo una época que odiaba Magento porque era todo complicado, todo. Es decir, tío, quiero hacer esto. Es que es total. Y ahora, por suerte, está como todo más... Es mucho más smoothly. O sea, cuando quieres algo, pues tenemos un equipo de IT súper bueno aquí y las cosas se hacen bastante rápido y funcionan. Por ejemplo, hoy hemos... Esta semana estamos integrando una pasada de pago nueva en algunos países y no te enteras de que ha habido algún problema. Si no dices, eh, Xavi, eso está yendo muy bien. La de perfecto. O sea, es el no news, good news. Y te puedes focalizar en el negocio. Sí, en los otros marrones que... Al final, con esta web, crecisteis bastante rápido. Sí, sí. Más o menos, un año después de lanzar, ¿qué números teníais aproximadamente? El primer año... El primer año que fue de prueba muy poco, pero creo que el primer año así un poco enterito vendimos 600.000 euros o 300 y luego 600 y el siguiente año 900. Sí, era muy orgánico. Había un boom que aprovechamos y sobre todo de Francia. Francia nos empezaron a comprar los franceses sin tener la página web para francés. Era bastante espectacular porque los franceses siempre dicen que si no es franceses ellos como común, son muy suyos, pero no. En ese caso nos compraban con la página web en inglés y luego traducimos la página web y ahora Francia es nuestro principal país de ventas, más que España. Y vaya, iba bien y tal, pero sí, sí. Luego ahora tenemos Holanda, UK que nos está costando más y Italia también como más tarde entras, hay más competencia. El mercado... Es que el e-commerce ha cambiado tanto. Antes es que no había Amazon en España. Sí. No, aparte lo estás diciendo, cuando lanzasteis vosotros había casi un océano azul en este nicho. Era los primeros online, había competencia. Pero de todo, no solo de nuestro nicho, sino que ponías un candado a la venta y solo le vendías tú. Y ahora lo vende todo el mundo. O sea, ahora es un océano rojo. De hecho, una de nuestras estrategias ahora ya es marcas que no haya competencia en precios, que hay, porque hay marcas que dicen si me tocas mucho, aunque sea ilegal, porque la Unión Europea da libre de mercado y una marca no puede forzar a que las tiendas tengan ese precio. O sea, podría ser denunciable, de hecho es denunciable, pero se las hacen de alguna manera marcas para ya no... Saben qué tiendas y qué sitios no se respecta el precio, entonces ya no entran a venderles para evitar ese problema. Y esto más la marca propia, pues solo vender marca propia más marcas de gente que quiere cuidar el producto y la imagen. Porque es que si no es una... O sea, es que no... Una merienda. La rentabilidad, sí. O vas a un volumen espectacular que es complicado porque, por ejemplo, o sea, tú puedes ir a un margen muy reducido si es una compra muy... Con mucha repetición, pero si vas a un margen reducido, un casco que vale 150 euros, un casco de bicicleta que se lo cambia cada tres años, dos, tres años, cada año no se lo cambia nadie el casco, a no ser de que sea una persona con mucho dinero, un poco caprichosa, pero tarda. Entonces, si ahí le estás vendiendo con un margen súper reducido, no es bueno. Entonces, estamos huyendo un poco, intentamos huir un poco de esa hiperguerra de precios que no... Que por suerte, en nuestro caso, Amazon tampoco no es el gran... ¿Por qué no? Amazon ya va a un punto más con cosas más mainstream que como puede ser comida o electrónica o televisores o cosas estas como más del día de hoy. Es lo bueno de ser un e-commerce de nicho. Sí, por ejemplo, en bicicletas no tenemos competencia, pero cuando vamos a cascos o candados de según qué marca, entonces ahí sí que hay hostias por todos los lados y es lo que ahora estamos decidiendo si vamos a profundizar en ese aspecto o no, pero ¿qué hacemos? ¿Si seguimos vendiendo aunque sea menos margen o...? Voy a echarme un poquito para atrás y voy a preguntarte sobre todo por la época en la que empezasteis a internacionalizar. Porque al final lanzasteis la primera web era español o también lanzasteis en inglés. Inglés, Inglés Fumbus Rápido, sí. Por eso los anacés nos compraban en inglés. Vale. ¿Y en qué momento decidís ya abriros... ¿En qué momento desde el inicio? Decidís, oye, pasaron dos, tres años para internacionalizaros al resto de países, a Francia, Holanda y demás. Pues Francia porque nos compran los franceses, francamente, y fue como, o sea, nos están comprando la página en inglés, pues vamos a traducirla ya. Entonces, creo que la traducimos al cabo de lanzar la nueva, o sea, desde el lanzamiento de la nueva página pasó un año quizá. ¿Vale? Un poco rápido. Sí, o incluso menos. Había pocos productos a traducir, entonces contratamos a una persona de atención al cliente que sabía francés y empezamos a decirle que tradujera francés mientras no llamaba a nadie. Cuando llamaba a alguien, pues hacía atención al cliente. Entonces, siempre hemos tenido ese intentar hacer, no es lo óptimo porque diría, hostia, pero una persona de atención al cliente no te puede traducir con la pulcritud y el SEO que tú deseas, ya, pero es que al final tienes que, o sea, a la perfección, vale mucho dinero y a veces no. pues esa persona hacía lo que podía y de hecho, luego nos dimos cuenta cuando entró un francés a la compañía que había muchos errores, pero bueno, los franceses no se habían seguido comprando. Claro. O sea, al final dices, bueno. Compraban en inglés y a lo mejor en francés un poco mal escrito alguna vez nos seguían comprando. Y luego abrimos Holanda porque una empresa holandesa que vive en Barcelona nos dijeron oye, se dedicaron a traducir la página web para el holandés, hacer las campañas de marketing y entonces iban a una comisión sobre venta y luego hicimos Italia y UK. Vale. ¿Y qué tal en estos mercados? Decías, el primero es Francia, luego España. Francia, España, Holanda, UK y Italia. Italia es el que cuesta más. Mira que hay e-commerce que les va muy bien Italia, pero nosotros no hemos sabido entrar o quizá también hay competencia pero no tracciona como el resto. Sí, tampoco se compra tanto en internet ni los italianos son más de tienda física pero sí, sí, no. ¿Y estáis pensando algún país más de... Sí, ahora abriremos otro país en dos meses seguramente Alemania. O sea, estamos ya, bueno, está traduciéndose, la web está hecha, solo falta lanzarla. Que en Alemania también será complicado porque es muy grande el mercado pero también hay mucha competencia. Sí, pero bueno, otra oportunidad más. Sí, no, como también vamos a... Por ejemplo, nosotros vendemos muchas bicicletas de nuestra marca Alemania y la web tampoco la tenemos traducida al alemán entonces es como... Bueno, pues a lo mejor traducimos a Alemania y crecemos un montón porque está pasando una cosa como en Francia que nos compran alemanes sin tener la página web a francés al alemán y de nuestra marca de bicis se están vendiendo también muchas bicis en Alemania y tampoco estamos haciendo nada en Alemania entonces, bueno, vais ahí como siguiendo lo que os va pidiendo el cliente Bueno, sí, 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 me parece un buen enfoque al final una vez que después de internacionalizaros claro, con todo este crecimiento que conseguiste llega un momento en el que buscáis inversión porque todo esto que hemos comentado lo habéis hecho a pulmón vosotros sin ninguna ronda ni nada y llega un momento en el que buscáis inversión ¿cómo fue ese momento? ¿por qué os decidisteis? Bueno, porque son varios motivos pero yo creo que queríamos seguir creciendo vivimos un poco de estancamiento queríamos hacer la marca propia y no teníamos el dinero para hacerla entonces crear una marca no es una cosa que se requiera o sea se necesita dinero porque básicamente tienes que estocar y tienes que hacer el diseño y tienes que viajar entonces esto nosotros no lo podíamos hacer solos entonces se buscó un inversor para para que nos pudiera acompañar y la marca ha sido un éxito rotundo y de verdad a veces yo no me creo nada siempre decía antes que hay muchas cosas que salen que no me creo pero me creo lo que veo y lo que veo es que nuestras bicicletas se venden muy bien las veo por la calle cada vez que voy en Barcelona me cruzo bicicletas de nuestra marca y digo hostia que bien en un año ya me cruzo gente o ayer o hace dos días me crucé un señor con una de nuestras bicis de color blanco hace dos semanas me crucé otro chico también en otro lado de Barcelona y tal entonces esto te y aparte de que crear algo de cero mola no es como cojo un producto y lo pongo en la web y la vendo sino que crear una marca de bicicletas es hipercomplejo o sea tiene temas logísticos tiene temas financieros tiene temas de impuestos aranceles aduanas tiene temas de diseño de bici de compatibilidad de calidad tiene temas de ir a Asia y entenderte con gente con una sociedad asiática que es muy distinta a ti porque nunca dicen que no y no sabes lo que realmente va a pasar y no te dicen que sí 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 tú después dices bueno este sí ha sido sí o sí te ha dicho que no pero te ha dicho que sí pero bueno ahora ya les creo que les caigo bien en el sentido de que hay buena relación y ya me dicen que no cuando es que no dicen que no digo vale pero al principio sí 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 digo si me has dicho que sí porque no tengo esto y bueno mira en Londres vivía con coreanos entonces son distintos evidentemente pero sí que es verdad que son mucho más cerrados y son como menos abiertos aquí somos como mucho a las cosas de la cara ahí no entonces ahí sí que mira aprendí un poco a ver que no que no son como nosotros y que hay que tener otro tipo de sensibilidad no puedes decirle súper dirío mirando en cara a este tío se sienten agredidos verbalmente por y ahora hemos sacado bueno el primer año sacamos el modelo Raval Santa Fix y Raval ¿cuándo lo sacaste? bueno el 2017 entra a la ronda yo ya creo que en abril ya hice el primer viaje a una feria entonces en 2018 finales de ay no perdón a principios de 2018 o sea finales de 2017 llegan las bicicletas se empezó una preventa en navidades del 2017 y al 2018 ya empezamos a servir y desde el primer día fue la bicicleta más vendida de nuestra web desde el primer día y somos la mobo si porque no superó todas las expectativas de producto propio porque nos habíamos hecho estar en bueno sacas un modelo y dices vamos a intentar estar en el top 3 ahí y tal pero será difícil llegar a la bueno pero es que había meses que triplicábamos la segunda marca o sea en la segunda marca vamos a ver 40 bicis y nosotros nos habíamos vendido 110 y y claro pues tuvimos problemas de rotura de stock porque no nos esperábamos esa demanda nuestras bicicletas nunca están rebajadas eso también da confianza a las tiendas que nos venden nuestras bicicletas porque podemos somos capaces de con la estructura de precios que tenemos es vender a otras tiendas ahora una tienda francesa online muy importante nos está comprando bicicletas que se llama Alltricks y entonces nos están comprando además repetidamente porque han visto que es una bicicleta de calidad muy buen precio pero hay tiendas físicas que también nos están comprando bicicleta y saben que nuestro producto vale 4 a 50 a partir de 4 a 50 y y muy difícilmente habrá una rebaja por parte nuestra a no ser de que hay algún color que queramos pero no entonces eso también da confianza porque saben que es una marca que no hay intención de evaluarla con precio que es lo que está ocurriendo en el mundo online de muchas marcas que tienen un producto bueno pero que lo devaluan con poniéndole en sitios que lo único primero que te hacen es rebajar un 15 o un 20% entonces nuestra bici como ya es muy por la calidad está muy bien de precio y porque no nos interesa se vendió sola entonces vamos vamos creciendo orgánicamente la gente este en enero pasado vendimos el primer mes de enero vendimos 33 bicis y este enero ya hemos vendido 93 o sea hemos vendido tres veces más y ahora el problema que tenemos es el stock porque nos tenía que llegar a principios de abril más stock de cuadros y nos llegará más a finales de abril pero bueno prefiero agotar stock aunque no es ideal que tener stock y luego tener que rebajarlo para nada entonces este y ahora hemos sacado el bueno no hemos sacado aún pero si baja tú lo has visto el modelo el llamado Born Born es nacimiento que también nos hacía gracia porque es el nacimiento aunque no es el nacimiento de la marca porque fue con Raval sí que es la consolidación entonces tenía sentido llamarle Born porque ya es como vale teníamos un modelo de bici ahora ya tenemos dos con distintas modalidades de colores y tal entonces esto ya empieza a ser serio y le hemos llamado Born y también es un barrio de Barcelona suena muy bien en muchos idiomas en inglés Raval una de las pruebas que hicimos con Raval era hablar con gente americana y dice oye Raval dice Raval Raval te mola y dice sí sí me mola y dice vale ya está y nada las fotos están hechas están subiendo a la página web la semana que viene hacemos el lanzamiento y es un modelo mucho más clásico más vintage como bicicleta de carretera antigua pero adaptada a la modernidad viene con dos velocidades también con una velocidad y en breves le pondremos esperamos ponerle porque nos tiene que llegar un motorcito un motor y batería eléctrica que la idea es poder convertir esos modelos que a mucha gente le gustan pero le da miedo no tener velocidades pues convertirlas en eléctrica pero manteniendo la estética eso sí subirá el precio porque las bicis eléctricas son caras pero pero bueno es misma estética pero sin la idea de cansarte mucho al pedalear porque tendrás un motor puedes elegir si podrás elegir incluso será fácil porque será incluso si no quieren ir con eléctrico podrán fácilmente cambiar la rueda e ir normal te quería preguntar ¿cuánto tiempo tardasteis desde que empezasteis a trabajar en el diseño de la Raval hasta que la tuvisteis la primera completa aquí? porque imagino es un proceso largo a principios del 2017 empezamos a buscar fábricas entonces bueno empiezas a mirar por internet y luego vas a la feria cuando ves que hay ferias en Asia vas ahí y nosotros habíamos ido a ferias en Europa pero fuimos a la feria de Asia la primera fue en Shanghái no a Taipei la primera que fue en Taipei en Taiwán y luego ahí pues habíamos contactado con fábricas y entonces fue una visita un tour por algunas fábricas de China la verdad es que por un lado muy interesante por otro lado además esta vez bueno siempre he ido solo y es muy interesante pero por otro lado es aburrido porque viajar por China tú solo coger el tren y tal y cual no es que sea la alegría de la huerta China no es un país como Estados Unidos que puedes hacer de todo y que cosas bonitas o sea China quizá yo he tenido mala suerte pero es que cada vez que voy ahí me deprimo del calor que hace de las nubes que hay contaminación Shanghái es muy bonito pero las fábricas no están en Shanghái bueno Shanghái te gustará más o menos es una ciudad asiática pero es bonita pero es que cuando vas a una fábrica a Shanghái hay una fábrica de bicicletas te vas a una zona de China industrial que es muy interesante porque conoces la China profunda de trabajadores pero que tú estás allá y dices uy Dios mío digo me gustaría tener aquí a alguien para hablar un poco para darle un poco de sentido no sentido pero reírme un poco de todo porque es que recuerdo una fábrica que llegué a la fábrica y te pusieron a iluminar unos leds que ponían Welcome Mr. Xavi y yo en plan este soy yo y era una fábrica era muy cutre no trabajamos con ella pero tenían unos leds ahí y yo tenía era la visita del día era yo y me pusieron así me quedé y luego te esperas una fábrica mucho más grande y en realidad era muy pequeña no me gustó y no hemos trabajado con ellos pero pero sí sí te traen arriba y abajo tienen unos aves ahí que van muy bien están llenos siempre de gente porque son tanta gente que tal pero que te recorres Barcelona, Madrid Madrid, Sevilla Madrid o sea todo está interconectado con tren y tal y luego pues Taiwán y bueno Taiwán son un poco más europeos Taiwán es quizá te sientes más como en casa son más limpios son más ordenados y es como bueno esto es más europeo entre comillas es más japonés pero como porque era una colonia japonesa creo pero como los japoneses también son más ordenados y más limpios pues te sientes un poco más menos del caos de 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 entonces eso cuando decidimos la fábrica empezamos a pedir muestras las muestras llegaron en verano empezamos a cambiar cosas de la bicicleta que no nos gustaban la geometría por un lado había un equipo técnico que se encargaba de la calidad del producto y de los componentes y por otro lado había un equipo técnico que era del diseño es decir del logo bueno no podían ser las mismas personas porque una sabía de diseño y tal entonces sí que tuve suerte en ese sentido tuve suerte de que el nivel de diseño de lo que es el logo la imagen de un ciclista amigo mío que era diseñador y le dije oye tú te gustaría te ves capaz de yo te dejé la bici tú diseñas el color el el ¿cómo se llama? el código los códigos el logo tal y sobre todo el nombre porque también había la marca se tenía que llamar Santa Fixi esa fue una discusión que tuvimos ¿no? porque porque había gente que opinaba que no porque podía ensuciar el e-commerce y había gente que opinaba que sí porque era aprovechar el tirón del e-commerce por suerte hicimos que sí porque si no teníamos que explicar de cero una marca que a lo mejor la gente conocía al final uno de los socios dijo oye Santa Fixi es conocido pues venga Santa Fixi tú para adelante y nada seis meses yo calculo seis, siete y luego ahora ya son tres o cuatro meses desde que haces el pedido hasta que te llega vale o sea que hacer ahí una buena previsión sí, sí por ejemplo y este mes que tenía que llegar llega a final de marzo ¿por qué? pues porque el buque a lo mejor ha parado más de lo que estaba previsto en puertos de todo el mundo y luego viene aduanas que las bicicletas nosotros de hecho no traemos la bicicleta montada la montamos aquí pero el tema todo lo que viene del mundo bicicleta la Unión Europea lo protege mucho hay unos aranceles altos antidumping altos entonces tienes que ir con cuidado porque si importas más de la cuenta y lo montas toda la bici te clavan un antidumping que te quedas frito entonces yo una de las cosas que siempre dije vamos a hacerlo legal porque yo en la vida quiero dormir tranquilo cuando voy a dormir pero tampoco quiero pagar el antidumping entonces pero sí que es verdad que cuando por ejemplo me imagino que por ejemplo con otro sector como relojes y gafas de sol aduanas a lo mejor no tienen ningún tipo de control pero todo lo que viene de bicicleta hay unos lobbies en Europa de fábricas o de empresas que se dedican a presionar la Unión Europea y ponen antidumping y entonces hay como mucha protección de todo lo que viene de China porque luego pero bueno es lo que hay ¿y cómo las traes? se monta todo aquí entonces el detalle exacto tampoco te lo diré porque he estado mucho tiempo para saberlo cómo hacerlo incluso con abogados o sea es una la los ingredientes no la receta es secreta pero sí los cuadros vienen de vienen de de China vienen pintados entonces el resto se monta aquí y aquí nos permite tener un control de calidad muy elevado porque si una pieza falla se detecta y se cambia se sustituye y si viniera todo de China problema tema uno vendría con antidumping luego que la calidad es desde aquí es más difícil controlarla si hay una pieza que sale mal tienes que abrir todas las cajas bueno es un follón y si fuera Taiwán Taiwán no tiene antidumping son un poco más caros me pasaría lo mismo entonces al final dijimos vamos a montar aquí en un futuro cuando hayamos hecho volumen ya veremos cómo lo hacemos porque hay alternativas en Europa pero eso nos permite es que radiamos nosotros las ruedas entonces por eso nadie se queja con nuestros bicis o sea no es que no tenemos casi ninguna queja de esto sale mal porque lo hacéis aquí en casa lo tenéis súper controlado y la parte de la rabel es muy bonita más que la otra más que la borde y es que la rabel me parece un diseño precioso pero bueno ellas son manías yo vamos porque soy muy cansado y yo no hago mucho deporte pero si no con el motorcito eléctrico con el motorcito me hago cuando la tengamos te la mandaremos un descuento porque eso le das a la tal y haces ver que vas en bicicleta pero pedaleas un poco y te tira y así digo le puedo decir al médico que hago deporte si hago 10 kilómetros todos los días preguntita antes comentabas que ya vendéis también las bicicletas en otras tiendas ¿cómo es más o menos vuestro mix de canales ahora? directo versus las ventas que hacéis en otras tiendas el año pasado que vendimos 900 bicis de nuestra marca 870 o menos 900 que fue ya un récord porque fue el primer año habíamos vendido 2500 del resto de marcas y 900 de nuestra marca y sin descuentos ni trampas está muy bien el 99% eran directas necesitó el margen para nosotros que eso está muy bien porque no hemos hecho una marca blanca es lo que antes te decía o sea hay Amazon por ejemplo que hacen las cosas muy bien no es una crítica de Amazon pero entiendo que Amazon cuando hace un producto de Amazon se queda todo el margen pero no sé qué margen tiene pero tampoco es que tiene un canal es un ejemplo mal hecho su canal es tan fuerte que tampoco les interesa venderlo en otro sitio pero nosotros como tenemos el canal que tenemos que está bien vendemos dos millones y pico pero tal hicimos una marca y no queremos que fuera marca blanca es decir marca blanca es aquella que una es barata más barata que otra marca y que no somos capaces de venderla en otro canal entonces nosotros decimos con una estructura de precios y de costes poder vender en otro canal y que no fuera el modelo más barato de bicicletas entonces incluso hemos yo la idea de vamos a vender por 400 euros la bici al final se ha conseguido a partir de 450 y aún así ha sido lo que más he vendido porque en Europa la gente se gasta dinero en bicis y ahora sí que es verdad que hay una tienda en Francia que nos está comprando bloques de bicicletas o sea nos compró 40 el mes en enero en diciembre de golpe y ayer ya me he pasado un pedido de 25 bicicletas y eso está bien pero o sea me pide bicicletas que ahora no tenemos pues tienen que llegar entonces la idea de ahora que estamos buscando otra ronda lo que queremos hacer es potenciar todo el canal de retail y de wall sale y B2B porque hay muchas tiendas de bicicletas que nos pueden comprar nosotros ya iremos haciendo más modelos o sea ahora hay estos dos pero la idea es sacar un tercero y un cuarto si puede ser este año y ser suficientemente atractivo porque una tienda tiendas en Londres por ejemplo que hay muchas o tiendas en Europa que hay muchas que sean capaces de irnos comprando porque si mira esa tienda francesa nos compró 40 ahora 25 y estamos en temporada baja pues en verano nos comprará o sea en verano no podremos abastecerle prácticamente depende si nos compra 100 bicis de golpe o las 100 porque porque bueno son son bastantes pero para tener ese canal de retail bien hecho necesitamos una persona que se encargue de que lidere esa expansión y también necesitamos pulmón porque necesitaremos más movimiento de mercancías más stock bueno más stock más movimiento o sea habrá se tendrá que multiplicar el movimiento y tendremos que ser capaces de hacer pedidos más grandes para que para que vayan para que siempre haya stock también como hacéis el montaje aquí pues pondrá seguramente más gente montando el coste de montaje lo tengo asumido ya en el coste de la bicicleta ya pongo una partida que es coste de montaje entonces no tienes controlado y se puede saber cuánto estáis buscando o cuál es el plan de la ronda es de medio millón entonces hay una parte que será ampliación de capital y también estamos trabajando con un ENISA vale y como has dicho todo foco a la marca el e-commerce ahora abrimos Alemania estamos mejorando pero no esperamos tener un crecimiento como antes porque está mucho más el e-commerce está más petado es lo que decías del océano rojo en cambio en la marca si estos dos meses ya hemos multiplicado por tres las ventas si tuvimos si tenemos pulmón financiero y un equipo podemos ir multiplicando por dos por tres las ventas si no tenemos pulmón pues puede ser que se nos acabe el stock y no poder vender entonces sí que necesitamos una persona que lidere la marca también conllevará sacar algún modelo más más tipo definitivo tipo ya carretera o sea la larga habría habrá que tendremos que hacer el salto a una bicicleta de 1000 a 2000 euros para demostrar que no solo sabemos hacer bicicletas urbanas sino que también sabemos hacer bicicletas deportivas vale y algo más que tengáis ahí en el radar para futuro que estáis porque nos has contado muchas cosas pero bueno yo pregunto en general alguna cosita más que tengáis previsto sacar en los próximos meses o más o menos ya lo has dicho todo bueno una de las cosas aparte de bicicleta es sacar componentes o sea ahora lunes que viene llega un un componente de bicicleta empezamos a lo hemos fabricado en Italia y lo que empezaremos pues a bueno llegue pues fotos y subir el producto porque nos hemos dado cuenta por ejemplo con ruedas que también montamos ruedas de nuestra marca y las vendemos que a la gente le gusta la marca porque paga un poco más incluso a veces con nuestra marca con el estándar que teníamos en la web y eso es bueno porque quiere decir que el poder de marca es más de lo que nosotros nos pensábamos cuando empezamos ¿cuál está guay? aparte demuestra una tendencia que estamos viendo en e-commerce también desde hace un tiempo que es hay espacio para crear marcas muy potentes y lo que es el e-commerce de distribución está muy jodido porque te apretan los márgenes hay mucha competencia y ya es muy complicado para mí como aviso para navegantes alguien se está planteando un montón en un proyecto de e-commerce y el potencial de poder crear una marca interesante es mucho mejor pero es complicado porque la marca nosotros ¿cómo hemos hecho la marca? hemos hecho la marca trabajando seis años en e-commerce siendo especialistas en ciclismo urbano y cuando hemos tenido una credibilidad hemos sido buenos en teoría porque bueno no digo yo pero hemos sabido hacer esto hemos dicho vamos ahora ¿qué busca la gente? vamos a hacerlo sería distinto un big player excluyendo Amazon porque lo venden todo y no empezar a hacer bicicletas o sea yo por ejemplo sé que un big player inglés hizo sus bicicletas de carretera sí pero es que es como no tienes una marca detrás si tú te dedicas a vender zapatillas para correr ciclismo natación con el mismo paraguas no conectas tanto con tu claro o sea ¿qué marca es esta? es un supermercado entonces por ejemplo y eso creo que Decathlon lo hace muy bien tiene un supermercado pero ha creado sus marcas por categoría son marcas que no te identificas porque no vas por la vida con una Betwin y dices súper orgulloso me he comprado una Betwin mira que molona pero el producto está muy bien hecho pero tiene un canal de venta tan heavy que bueno han hecho con Mercadona pero en deportes o sea que con Hacendado pues han hecho sus marcas pero no empezaron con Decathlon marca bicicletas Decathlon y al final han dicho oye esto no tira porque entiendo que cosas de yoga no puede ser Decathlon y le ponen otro nombre e intentan ser un poco más inspiracionales entonces nosotros crear un e-commerce es complicado pero crear una marca que venda también es complicado porque tienes que crear un grupo de si es inspiracional la gente tiene que creer o sea les tienes que ofrecer algo que no sea solo el producto sino que que se identifiquen contigo y que digan hostia me mola esa marca yo quiero esa marca y yo no soy especialista en marcas y y si me dices oye replícamelo esto con zapatillas deportivas te diría hostia jose tío no lo sé zapatillas deportivas hostia me pillas así un tal me dices deporte de ropa ciclista te diría vale por aquí empezamos tal pero pero también he visto un exceso de marcas es decir vamos a hacer gafas porque Hawkers vende mucho y pum mil marcas de gafas y qué pasa las marcas de gafas ahora que que la publicidad está muy cara que todo el mundo las vende a 30 40 euros pero claro es que el coste adquisición antes era de 5 euros ahora es de 15 o de 20 no sé bien entonces dónde está el margen los relojes lo mismo vamos a replicar un producto que en china me lo hacen por 10 euros yo lo vendo por 40 o sea ese modelo de negocio que estaba muy bien durante mucho tiempo ahora está pasando es complicado porque es la hora ya casi acabamos ya con eso pero es complicado porque el coste de adquisición ha subido mucho porque todo el mundo cuando ha visto algo lo ha intentado hacer y entonces ahora si alguien me dice qué hago se le diría no sé tío piénsalo y luego yo te diré si lo veo factible o no pero el mercado de e-commerce en marcas incluido no lo veo un océano azul como decíamos como lo que sí que veo muy bien es si tú tienes un e-commerce que vendes 3, 4, 5 millones y vendes otros productos intentar sustituir esos productos con tu marca para ganar margen nosotros lo hemos hecho en bicicletas pero lo seguiremos haciendo con otros componentes para ganar rentabilidad pero no es fácil o sea no quiero desanimar a nadie pero no pero está guay que lo digamos porque luego lo que se transmite por ahí es que es demasiado fácil y que o sea crear una bicicleta de cero es mucho más difícil que crear un reloj o crear unas zapatillas o crear unas porque hay mil componentes de bicis hay un tema de aduanas como he comentado antes muy complejo que poca gente sabe y y luego que estás la estás dando a la persona que como se rompa la bicicleta y se mete una hostia tienes tú el problema porque has roto una cosa que entonces no que tiene más complejidad lo bueno es que eso es más difícil de copiar es lo bueno que tiene tenemos que acabar ya porque ya ha pasado muy rápido ha sido muy entretenido muy divertido simplemente para acabar si hay algún por ejemplo algún inversor o alguien interesado en lo que has contado pues con cómo pueden contactar contigo porque con lo que habéis escuchado seguro que alguno quiere meter en medio menos también porque estamos bueno aceptamos tickets más pequeños de hecho internamente tenemos 160.000 internamente y el resto pues lo estamos ahora buscando entonces bueno ¿qué tienen que hacer? pues directamente que me manden un email a mí o a mi socio mi correo es xavier arroba santafixi.com y y nada le pasamos la información que necesite y y sobre todo que sea un socio que le guste el sector de la bicicleta y que 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 le guste la movilidad urbana y todo y el producto propio sí exacto exacto sí pues muchísimas gracias es súper interesante vuestra historia y bueno voy a seguirlo petando porque la verdad que las bicis si no las conocéis entran en satafixi.com ahí tenéis la Raval y cuando saquemos este podcast estará las BOR también y echarles un vistazo son unas bicicletas preciosas muchísimas gracias gracias a ti un encantado espero que hayáis disfrutado del episodio de hoy y muchísimas gracias por escucharnos siempre es un placer teneros al otro lado del micrófono os quería comentar los próximos eventos en los que o bien que organizamos o bien que participamos por si algunos de vuestro interés el próximo 25 de abril lo organizamos en KSchool Madrid un evento sobre marketplaces en e-commerce va a ser el 25 de abril por la tarde el 22 de mayo estaré dando una charla sobre comercio electrónico B2B en el B2B Sales Congress que se organiza en Madrid por la gente de Sartia bueno ya sabéis seguramente todos conozcáis a Alex López que es un crack del tema del social selling bueno y ahí habrá un montón de speakers que son expertos en distintas áreas del B2B muy recomendable el 23 de mayo organizamos un evento sobre inteligencia artificial aplicada a la empresa todavía no tenemos confirmados los speakers ni la página web pero en breve lo publicaremos y el 29 de mayo estaré en Barcelona dando una charla sobre remarketing inteligente en el evento que organiza Cyberclick y que se llama S-Marketing el marketing más smart y más inteligente y donde compartiré escenario con un montón de gente que es muy crack en distintas áreas del marketing y haremos distintos enfoques al marketing a día de hoy para conseguir mejores resultados tenéis todos los enlaces a estos eventos en las notas del podcast así que si os interesa alguno de ellos iros para allá y registraros cuanto antes recordaros que nos podéis escuchar en multitud de canales iTunes iVoox Spotify y bueno y 200.000 canales específicos de podcast tenéis toda la información sobre estos canales y también la posibilidad de suscribiros a nuestra newsletter en nuestra página web en punto digital en punto digital recuerda que si te ha gustado el episodio de hoy y nos quieres echar un cable pues nos puedes dejar una bonita review en iTunes o en el canal a través del cual escuches nuestro podcast esto por un lado nos ayuda a llegar a nueva audiencia lo cual siempre mola mogollón y por otro lado no voy a decir que no a mí me anima muchísimo el día cuando recibo algún comentario bonito sobre el podcast para terminar os mando un fuertísimo abrazo y os dejo con estas palabras de Sir Arthur Conan Doyle cuando los ánimos están bajos cuando el día parece oscuro cuando el trabajo se vuelve monótono cuando la esperanza apenas parece valer la pena simplemente monta una bicicleta y sale a dar una vuelta por la carretera sin pensar en nada más que en el viaje que estás tomando y sale a dar una vuelta